El Museo de la Reconquista festeja hoy el 50 aniversario, pero también con la incorporación de la historia del pago de las conchas desde inicios del siglo XIX hasta nuestros días. Y bueno, forma parte de este museo dinámico que requiere hoy la sociedad, un museo cambiante, un museo que pueda ser interactivo y que le pueda mostrar a la comunidad o al turista que viene a visitar nuestro lugar un poco qué es nuestro tigre, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros valores y me parece que el Museo de la Reconquista cumple acabadamente con ese propósito y además mantener este lugar de la forma que se mantiene, con un personal que le pone mucho empeño en recibir a quienes vienen acá y en mantenerlo en buenas condiciones. Contentos estamos renovando el museo de alguna manera y de otra manera poniéndolo en valor y con el impulso que le dio nuestro intendente Julio Zamora agrega una sala de los orígenes que tiene que ver con la historia del Delta, del Yaguareté, agrega varias salas que tienen que ver con toda la historia de Tigre y todo lo que es, por supuesto, el fantástico Delta que tenemos. Se han conseguido cosas, el reconocimiento del museo, el reconocimiento de las autoridades y la verdad que esto es, digamos, la culminación de todo un proceso que llegó a buen término, que llegó con felicidad para todos y que es para los vecinos, ¿no? El museo es de todos los vecinos. Hoy siento una gran satisfacción de ver lo que es el museo, cómo se ocupa la municipalidad del museo, cómo lo tiene. Realmente está muy lindo, muy lindo y con mucha actividad. Realmente me siento muy, muy contento. Este es el hito más importante que tiene Tigre en materia histórica, son los orígenes de nuestra nacionalidad, vecinos de Tigre, patriotas que con coraje fueron a acompañar al Liniers para expulsar al invasor inglés. Y realmente el homenaje que tenemos que hacer a esos vecinos, que se demuestra con este edificio, pero también con la recordación histórica de qué somos, de qué historia tuvimos, nos parece importante porque de alguna manera nos marca como identidad a todos los vecinos de Tigre. ¡Gracias!